Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo sigue? Pues bien, yo creo que ya se me oye un poquito más claro. Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver hoy sesión 5, ¿verdad? Sí, sí. ¿Han podido entrar a la plataforma? ¿Han visto los videos? ¿Qué hemos hecho? Cuéntenme. Creo que la luz me da mero raro ahí. Ok, vamos a esperar a los compañeros. Y empezamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando les mandaron la información de su usuario y todo eso, les mandaron acceso a una lista de reproducción en YouTube. Sí. Ok, perfecto. Es que esa pueden entrar en cualquier momento y ahí están los videos diarios. ¿Para qué? Sí, 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 ya lo vimos ahí. Chivísimo, entonces. Está bien, está bien. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Chivísimo, que no hay tiempo. Gracias. 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 Oye, es que me voy a pegar el otro. Gracias. 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 ¿Cuándo otros días hemos estado más frescos y estamos calientes? ¿O no sienten calor ustedes? Bastante calor. ¿Verdad? Ni modo. Nos tocó aguantarnos. Sí, nos dio otra. Bueno, empecemos, pues ya pasamos tres minutos. Vamos a dar inicio y que se vayan incorporando los compañeros. Quedamos para el día de hoy. Se le intermedió sesión cinco. Salud y bienvenida a nuestra agenda para hoy. Presentación del contenido del objetivo. Lista de asistencia. Desarrollo de la sesión y su cierre. Y vamos a ver ahora las referencias en Excel. Relativas, absolutas y mixtas. Puede parecer un poco raro el tema, pero ya van a ver qué es lo que ya hemos estado trabajando. Ok. Vamos a ver. Sesión cinco. Bien. Vamos a ver. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar los distintos tipos de referencias, así como también sus aplicaciones en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, ¿qué son las referencias? Son como direcciones dentro de un libro de Excel. Ajá. Hola. Es raro el que no le ponga su nombre. Está bien, está bien. También estas nos indican su ubicación dentro de una hoja. Es decir, que nos ayudan a conocer rápidamente la columna y la fila a las cuales pertenecen. Pero, ¿cuáles son los tipos de referencia? ¿Qué hay? Tenemos tres tipos. Y estos es según el comportamiento que pueda tener las referencias al momento de ser copiadas. Y vemos acá un pequeño esquema donde tenemos las referencias son de tres tipos. Relativas, absolutas y mixtas. Las relativas, si vemos el ejemplo, dice A7, que quiere decir que es el nombre de la columna seguido del número de fila. Y si yo copio, va a ir cambiando. Ya vamos a verlas cada una. Las absolutas son las que nosotros anclamos y las convertimos en un valor constante. Estas les anteponemos al nombre de la columna y fila el signo de dólar. Pero no se lo escribimos nosotros. Se lo pone Excel al momento de nosotros indicárselo. Y las mixtas es que van mitad y mitad. En el ejemplo vemos que en el primer caso, solo la columna es la que está anclada. Y en el segundo caso, la fila. ¿Ok? Entonces, las referencias relativas o variables es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula. Este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde están ubicados. Al momento de copiar la fórmula, las referencias relativas serán modificadas por Excel de manera automática. Vea usted el ejemplo que se está desarrollando en esa presentación. ¿Ok? Va cambiando. Igual nosotros ya lo vamos a poner en práctica. Luego tenemos las referencias absolutas o constantes. Y esta es cuando el contenido de la referencia queda fijado. Y aunque se copie y pegue la fórmula a otra ubicación. Mantendrá el resultado de la celda. De la celda original y no se modificará al ser movida. Se designan estas celdas añadiendoles el signo de dólar. Antes del nombre de la columna y la fila. Y para ello ocupamos la tecla F4. ¿Ok? Entonces vemos en el ejemplo. Y acá está la F1 que es nuestra celda anclada. Por la B2 que es una variable. Pasamos al siguiente. Las referencias mixtas. Estas son aquellas donde solamente se fija la columna. Ejemplo A. O solamente se fija la fila. Ejemplo el 1. Si pulsamos dos veces la tecla F4. Vamos a observar que Excel solamente inserta el signo a la fila. Y si lo presionamos tres veces se lo agrega a la columna. Recordemos que una sola vez se lo pone a ambas. Entonces le voy a pedir de favor que abra el archivo de la sesión 5 que les compartí. Y yo paso la asistencia. Ok. Bien. Recuerde por favor poner su cámara, su nombre completo y contestar. ¿Brenda Ciamara Blanco Orellana? Presente. Listo. Gracias. ¿Brenda Yamilet Rivas de Bonilla? Presente. Bien. ¿Celia Raquel Orellana Aguilar? Presente. Muy bien. ¿Gerson Eli Sánchez García? Presente. Bien. Imelda Janet Ábalos Guevara. No. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Ok. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Muy bien. Muy bien. Gracias. María Adela Villalta Pineda. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Noe Rodolfo Argueta Mena. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Presente. Muy bien. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien. Yancy Yamilet López Centeno. Presente. Presente. Muy bien. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Muy bien. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Perfecto. Gracias. Solo me queda Imelda Janet. Buenas noches. Ah, ok. Ahí está ya. Gracias. Es que me acabo de conectar. Gracias. Ok. Listo. Y Noe Rodolfo. Ok. Es lo único que me queda pendiente hoy entonces. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A donde pongo este. Lo voy a poner hoy aquí de este lado. En la pantalla les aparece los cuadritos donde estamos nosotros. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver si sí. Ah, pero van a tapar. Espérame que. Ando viendo donde no nos obstruye. Ahí. Estoy yo. Ajá. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Eh, no les tapa nada, ¿verdad? Nada. No. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces. Ah, abrimos ya el archivo. Sí. 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 Ok. Vamos a hacer nuestra primera referencia. Ahorita vamos a trabajar con las referencias relativas. Entonces, nos ubicamos todos en la celda C2 y acá vamos a hacer igual. Damos clic, mire, en la A2 y luego sumamos la B2. Ajá. Cuando ya lo tengas, sí, presiona Enter. Ahí estamos. Ocho. Si nos dio ese resultado. Sí. Bien. Entonces, veamos. Sí. Nos vamos a ubicar acá en la esquina inferior derecha. y lo vamos a copiar hacia abajo, mire. Cuando ya lo tenga así, vamos a observar en la barra de fórmulas. Entonces, vea, pero me voy a hacer esto más pequeño. Voy a poner aquí. En la barra de fórmulas dice A2 más B2. Si yo paso a la siguiente celda, A3 más B3 y así sucesivamente. Miren, la última dice A11 más B11. ¿Qué quiere decir? Que ha ido cambiando la referencia conforme vamos copiando la fórmula. Otra forma de verla es, mire, ficha fórmulas y acá donde dice mostrar fórmulas. Vea y compare. Vea y compare. Bien. Bien. Vemos que sí va cambiando. Para volver a ver los resultados, le damos acá. Y ahí estamos de nuevo. Ahora, venimos acá y si yo la copio hacia la derecha, mire, una vez. Ahora que estoy sumando, mire, B2 más C2, ya no es A2 más B2. Hágalo, cópienlo hacia la derecha. Y verifique que haya hecho el cambio de referencia. Le da de resultado 11 y entonces copiamos. Miren. Acá está. ¿Nos dieron esos resultados? Sí. Sí, esos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, podemos observar que las referencias relativas van cambiando de acuerdo a la posición de la fórmula. Ok. ¿Dudas al momento? No. No. Ok. Pasemos a las siguientes referencias absolutas. Entonces, vemos acá que tenemos un valor constante que es pi y si acá el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. es un círculo. Entonces, yo tengo nueve círculos acá, tengo el radio y necesito saber cuál es el área. Entonces, observe qué vamos a hacer. Vamos a hacer nuestra fórmula igual, dice pi, el valor de pi, y como decimos que esa va a ser una celda constante o una referencia absoluta, es donde nosotros vamos a venir y presionamos F4. Y debe aparecerle esos dos signos. Ok. Y luego dice por radio. Y debemos elevarlo al cuadrado. Tenemos que poner este símbolo. En mi computadora está a la par de la letra N con la llave y el corchete de apertura. Yo presiono al GR. Se lo voy a copiar y poner en Zoom, en el chat de Zoom. Y en código ASCII, si no me equivoco, es ALT82. Vamos a ver. Este ALT94 para que le aparezca ese símbolo y después de escribir ALT94 pone el número 2. Y debe quedarle así. Bien. Si ya está esto, presiona Enter. Y aquí lo podemos copiar. Si usted quiere ver miles, aquí los separadores de miles, mire. Ocupamos este. En la ficha inicio, estilos millares, lo hacemos más ancho y listo. Hola, hola. Hola, cuéntame. Lo podría repetir de nuevo, que se me fue la señal. ¿Pero a partir de qué parte? Desde el inicio de este ejemplo, que está ahorita. Todo, entonces. Ajá, todo. Bien. Ubiquémonos ahí en la C2. C2. Ponemos igual. Marcamos la celda que tiene pi, la F1. Después de haber marcado esa celda, vamos a presionar la tecla F4. Para que le aparezcan esos signos. Ojo, no se lo estamos escribiendo nosotros. Excel lo pone cuando presionamos la tecla F4. Claro, usted lo agarro. ¿No me agarro? ¿No le funcionó? No. Está en una laptop. Sí. Tiene que presionar la tecla FN, la que está a la parte de la tecla de Windows. Y presionar F4 también, la 2. Ahí está, ya. Vaya. Luego por radio, que es la celda B2. Y ocupamos el exponenciador y ponemos el 2. Alt 94 para que aparezca. O lo copia y pega. O lo busca ahí en su computadora. Y luego el número 2. ¿Dónde está? En mi cómpu les decía que está la parte de la letra N. Donde está la llave y el corchete de apertura. Y sale presionando la tecla al GR, majesa. Pero no todas las máquinas son iguales. Por eso les decía Alt 94, que es el código ASCII. Para sacar ese valor. Y si no, en el chat de Zoom se los he puesto. Ya, ya, ya me la dio. ¿Mande? Es de tercera función esa. Sí, es tercera función ya. Por eso al GR. Gracias, gracias. Ok. ¿Hoy sí ya lo tiene? Todo bien. Ok, ok. De las pilas, patrachita. ¿Mande? A María del Carmen le dije. Ah, 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 ok, ok. Aquí es patracha. Ok, presionamos. Y la copiamos. No quiero darse. Presione Enter y copia la fórmula. Ahí está. Ya. Ok, cópiala y hay que... Tienen que presionar este botón para que le quede así, separado. ¿Sí? Sí. Sí. A mí no me dio. Me fijaron. Fijaste la... Acá. No, no le podemos sacar el... El elevado. Pero ahí, pues, se lo voy a copiar. Se lo voy a copiar en el WhatsApp, porque ya se los puse en el Zoom, aquí en el chat de Zoom, para que lo puedan copiar y pegar, pero... No lo pudiste sacar ahí con al GR, ahí está el pegado a la ñ, y si no al... al 94, te da la función esa. Exacto. Ya le tocamos todos y ninguno. Bueno, ya se los pasé ahí por... por WhatsApp. Encontraste. Aquí está, al GR. Es que sí, ya lo hicimos, pero no se lo da. Pero es que... ¿Cómo que no se lo da? Sí, ya lo hizo. Yo en el mío lo saqué. En el mío lo saqué y son de las mismas. Pero él no se lo quiere dar. Pero después de que lo apriete, tiene que poner el número. Al GR. Si quieres, presione dos veces la tecla donde está el... el corchete ahí. Y si no, cópienlo y péguenlo. Ya se me fue. Tiene que aprender a ponerlo. Que no lo quiere sacar. Que no lo podamos. No lo quiere dar. No, pero que lo copie y lo pegue. No lo puede hacer. Ahí se los puse en WhatsApp y también se los he puesto aquí en Zoom. En los dos. Ahorita voy a ir a ayudarle a ella. Vaya, pues. Vaya, el profe. Que me vea, pues. ¿Qué lo agarró? No, no, teacher, Isaac. Ahorita voy. ¿Ya tiene colaborador, profe? Ya veo, ya veo. Está bien. Está bueno, me parece bien. Ahí viene ya su foto. ¿Te has reclamado de curar? Pure, pues. Pure, pues. ¿Por qué viene? Si tú me echas el curso. Hay como cien personas encima de esa foto. No lo da. La puchica. Cópialo y péguelo para que podamos continuar. Es que no tiene abierto el WhatsApp en la compra, no lo puede pegar. Pero ¿y en el Zoom? Aquí en el Zoom también lo puse. Tampoco. En el celular me estás recibiendo la... Ah. Bueno, espéreme. Quiero ver. Ya le voy a hacer otra forma, pero vamos a ver si me sale. En mi laptop solo presioné el AL, GR, EL, CONTROL y esa tecla. Y me generó el signo. Ok. Pruebe así. Están juntas el AL, GR, MÁS CONTROL y la tecla. Mírenme. Mírenme. ¿Quién bien lo da? Y María del Carmen es igual que lo mío. También sale con CONTROL AL más el corchete. Usando el CONTROL y el AL y el corchete. A mí me sale de las dos formas. La que le doy a el CONTROL AL y GR más el corchete y CONTROL AL más el corchete. De las dos formas. No, ella no se lo quiere dar. La R en WENG. La R en WENG. La R en WENG. No le digo, pues. ¿Y ni con la ayuda estrella? No, ni con el tíxera. Tíxera, no. Carmen. Hola. Y ya presionaron el CONTROL AL más el corchete. Todos lo hemos tocado y no quiere dar. Todos lo hemos hecho. ¿Y CHIPS más el corchete? También, igual. Y lo he hecho la mía. Lo hemos hecho en la mía. La mía, Dayan, la mía, ¿no? Creo que le he trabado la tecla. Está directa, ¿y Addis? No, no quiere. Es que no estoy conectada. Sí, ya después lo voy a hacer. Vaya, pues. Porque si no. Lo quieren. No sé. ¿De qué otra forma lo activamos? Ah, bueno. Este, quiero ver. Otra forma. Quiero ver si me sale. Insertar. Símbolos. Pero no, no está activo. Bueno, vamos a hacerlo. Quiero ver. Voy a ponerme acá. Símbolos. Símbolos. No sirve la computadora. No sirve la computadora. Vaya. Qué barbaridad. Vamos a ver. Sandra. Vaya, mire. Así vamos a hacer. Ubíquese en cualquier celda. Ya, esta sí es definitiva. Esta sí le va a funcionar. Dele clic a cualquier celda. Sálgase de la fórmula ahorita. No se preocupe. ¿Ok? Ok. Ahora, ficha insertar. Sí. Vamos acá donde dice símbolos. Sí. Sí. Otra vez símbolos. Sí. 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 Acá dice fuente. Le va a dar clic. Y va a buscar la Arial. ¿Lo encontró? ¿En fuente? Sí. Acá. Busque Arial. ¿Ya lo encontró? ¿Arial Black o Arial Normal? Arial Normal. Ok. Va, ya está. Ahora, mire. Aquí en las direccionales. Lo voy a buscar. Una vez. Ahí está, mire. ¿Cómo le dice ahí? En la direccional. Esta. 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 Abajo de la O. De la O. Ahí le aparece abajo de la J. Vaya, está bueno. Mientras sea el mismo. Yo creo que sí. Dele clic en insertar. Tiene que estar acá, mire. Ya. Ok. Dele cerrar. Ahora lo selecciona. Le dice cortar. Y viene acá. Y lo pega. Una fórmula. Ahí está la fórmula en pantalla. Gracias. 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 ¿Lo pudo hacer? ¿Pudo copiarla? ¿Puedo pegarla? ¿Ya lo tiene? Ya. Ok. Cópienla y comparen los resultados. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya. Ok. Entonces, acá vemos que tenemos una referencia absoluta que es F1 y una relativa que es B2, que quiere decir que cuando vayamos copiando nuestra fórmula, F1 se repite en todas, pero la segunda referencia va cambiando de acuerdo a la fórmula, a la posición. ¿Sí? ¿Sí? Y eso tratan las absolutas o constantes que no cambian sin importar hacia dónde la copiemos. ¿Estamos aquí o hay algún problema? ¿Dudas? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? No hay dudas. Perfecto. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Referencias mixtas. Estábamos viendo que las mixtas es donde yo tengo la mitad constante, la mitad variable o viceversa. Acá lo que se pretende hacer es decir, uno por uno que me debe el resultado, uno por dos, otro resultado, uno por tres y así sucesivamente. Y que también digamos, uno por dos, uno por cuatro, uno por cuatro, o sea, que cuando llenemos nuestra tabla, acá, uno por uno, dos por dos es cuatro, tres por nueve, veintisiete, diez por cuatro, cuarenta, y cinco por cinco, veinticinco. O sea, que cada uno de estos me debe dar resultados sin estar haciendo yo la operación en cada celda. ¿Ok? Solo vamos a crear la fórmula una vez y luego la vamos a copiar. ¿Estamos listos? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, ponemos acá igual. B3 por C2. Esta es la fórmula que nosotros queremos ocupar. Pero cuando yo la copie en la siguiente celda, esta no lo haga, solo vea. Le digo B4 por C2, pero si la copio para este lado, yo le tengo que decir B3 por D2. Entonces, ¿qué sucede? Vea, si yo la copio hacia la derecha, el B3 se debe mantener, pero si yo la copio hacia abajo, el C2 es el que se debe mantener. Pero prácticamente, lo que voy a hacer acá es multiplicar la columna B por la fila 2. Por eso vamos a hacer anclaje. Entonces, vamos acá. Ubíquese ahí en la B3, dentro de la fórmula, y dice, presiono una vez F4, se va a anclar toda la celda. Vuelvo a presionar F4, y se va a anclar solamente el número de fila. Y al presionar una vez más F4, el anclaje queda en la columna. Hágalo, por favor. Debe quedarle así como está en pantalla. Muy bien. Y entonces, ahora vamos a la C2, y vamos a presionar 1, 2. Presionamos 2 veces la tecla F4. Ya. Ok. Entonces, cuando ya lo tenemos así, presionamos Enter. Entonces, vea. Regresamos a la fórmula. Nos ponemos en la esquina inferior derecha, y la copiamos hacia la derecha. Y luego damos doble clic acá, y completamos nuestra fórmula. Mire, 5 por 3, 15. Ahí está ya completo nuestro cuadro. Revise si le dieron los resultados. ¿Alguien le dio diferente? Me dio igual. Muy bien. Bien. Si nos dio igual, estamos listos para continuar. Si alguien le dio diferente, sin pena, dígalo para que lo podamos corregir. Y así no le quede mal el ejercicio. Ok. No, no. Hola. Dígame, aquí estoy. ¿Qué hizo ahí? Disculpen, porque me acendí una llamada y me perdí. Disculpe. ¿Quiere que le repita todo? ¿Sólo cómo hizo la fórmula? ¿Por eso? Solo un lado, vea. Un lado de cada lado, vea. En el primero es la columna. Ahí tiene que presionar tres veces la tecla F4. Y en el segundo, lo que se va a anclar es la fila. Por eso va a presionar solo dos veces F4. En el primero, vamos a anclar tres veces. Sí, tres veces la tecla F4. Y en el segundo, que es el de arriba, dos veces. Solo dos veces, porque está anclando la fila. Cuando ya la tenga, así como está en pantalla. Ya. Ahí, presiona Enter, ¿verdad? Sí, digamos, lo vamos a multiplicar por va. Ah, ya. Y después dos veces. Cuando ya lo tenga, le da acá. Lo mueve hacia la derecha. Y después presiona dos veces esta esquinita para completar la tabla. Ya, ya. Ya. Gracias. Ok, listo. Bien, ejercicio práctico. Quiero que usted intente resolver estos ejercicios. La fórmula que va a ocupar está en la parte superior. Recuerde que usted va a definir si va a ser una referencia absoluta o relativa. Trata de hacerlo. Igual yo después les voy a ayudar, pero necesito que veamos cómo vamos con esa parte. Dice que. Dice venta por comisión base. Le doy una idea. Acá tengo las ventas y acá está la comisión base. Ahí usted va a decidir cuál de las dos va a ser relativa, cuál va a ser absoluta o si ambas son relativas o si ambas son absolutas. Y acá está la comisión base. Ok. Ok. Gracias. Y ahí vamos a completar la otra. Dice suplemento de dólares. Sí, ahí dice que es la venta por el porcentaje adicional. Bien, ¿cómo vamos? Las dos, suplemento en dólares y comisiones dólares son la suma, las dos sumas, o sea, las que se va a sumar, suma de comisiones. Son multiplicación, ah, la suma de comisiones, sí, es la comisión dólares y el suplemento dólares. Esas son las. ¿Cómo vamos? ¿Solo don Giovannita? Sí, ¿verdad? Que está participando, o don Melvin, don Melvin, ¿eh? Sí. ¿Y los demás? Que no lo hemos entendido, profe. Pero y si no pregunta, se va a quedar ahí tratando de adivinar. Va, ¿qué es lo que no ha entendido? Pregúntame, pregúnte, si no pregunta. La comisión en dólares sería. Dice ahí, dice ahí, es la venta, que es la que tengo acá, por la comisión base, que es la que tengo aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la fórmula que usted va a crear? Bueno, completé. Venta por comisión base. Ajá. La comisión base debe ser absoluta. Perfecto. Brenda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra venta? La de siete. Y la comisión base, la de tres. Y como dice Brenda, ancla. ¿Ok? Esa es la primera. La otra es relativa, la suplemento de dólares es relativa. Ok, ahorita vamos, terminemos aquí. Ahora sí, Mari. Sí. Vale. Pero si no preguntan, ahí van a estar. Tenemos que ir resolviendo, ¿verdad? Entonces, ¿estos son los resultados que les dieron? Sí. 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 Perfecto. Vamos a la siguiente. Ya lo terminé ya. Ok. Vamos a reír. Ya lo terminé. Lo que yo le hice al revés, pero igual me dio. El que hizo el revés primero puso la comisión y después la venta. Sí, 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 sí. No hay problema. Mientras haya sido absoluta la comisión. No, pues sí. Ahí está bien. No, sí, sí. Ah, pues sí, está bien. Bien, ya pusimos todos esta, la comisión dólares. Si usted ya lo resolvió, si usted ya lo resolvió, si usted haga una captura de pantalla y me lo comparte en el grupo de WhatsApp. Si no puede captura, tómale una imagen a la pantalla, una foto y la comparte. Cualquier opción. Vamos a continuar desarrollándolo. Bien, el suplemento dólares, dice acá, que es la venta por el porcentaje adicional. Entonces, ¿en cuál celda tengo mi venta? La B. Siempre en la B. B7. Y, ¿en cuál tengo el porcentaje adicional? La C. Una C. C7. Entonces, la pregunta, ¿alguna de estas va a ser una referencia absoluta? Sí, la primera. Pero si yo la pongo absoluta, cuando yo lo copie, todas van a ser B7 y solo va a ir cambiando por C8, C9, C10. Y si mi fórmula tiene que ir cambiando, no tendría por qué poner yo una referencia absoluta, ¿sí? En la siguiente fórmula, yo voy a tener B8 por C8. La siguiente, B9 por C9. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, presiono Enter. Y pues, relativa, ¿verdad? Relativa las dos, correcto. Sí. Revise los resultados. Sí, correcto. Muy bien, así son. Muy bien. Veamos el último. La suma de comisiones, dice acá, que es la comisión dólares más suplemento dólares. ¿A dónde tengo yo esos valores? La comisión en la de 7. Es 7 y es 7 la suplemento de dólares. Exacto, es 7 que son los suplementos de dólares. Cuando ya la tengas, sí, pregunto, ¿hay alguna que será absoluta? No. Ninguna. Correcto. Muy bien, entonces, presionamos Enter y la copiamos. Ahí están los resultados. Compare. Si ya está ahí, bueno. Si no, avíseme, ¿verdad? La idea es que podamos practicarlo y que yo me dé a entender. Si no me doy a entender, tiene que volverme a preguntar y tal vez buscamos otra alternativa para explicarlo. ¿Ok? Sí. 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 Bien, y la última parte donde hice los totales, suma de cada columna. ¿Cómo lo hicieron? Seleccioné. Con la función suma. Y la función suma. Maldín solo. Perfecto. Auto suma. Pero debemos omitir la fila 12, ¿verdad? Sí. Porque ahí no tengo nada. Igualeña este. Suma. Y acá yo la puedo copiar. Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien le dio diferente? A mí me dio diferente. No, así como lo tienes. Ah, ok. Está bien, entonces. Entonces, ahora. Sí. Los ejercicios van a funcionar así. Y algunos ejercicios prácticos que vamos a ir realizando. Van a estar las indicaciones para que usted los vaya desarrollando. Pero si en el camino usted tiene una duda de cómo se resuelve o qué acción tomar, usted tiene que preguntar, ¿ok? Y yo le tengo que ayudar porque de eso se trata. Así que, ¿qué? Así que, ¿qué? Así que, revisemos. Si ya lo hizo, ya lo completó, compártamelo. Ahí en el chat de WhatsApp. Como hicieron unos, una imagen de la pantalla con fotografía o si está trabajando en su compu, una screenshot. Cualquier opción está bien. Entonces, con las referencias relativas, absolutas, mixtas, ¿tenemos alguna duda? Sobre la mixta. Cuéntame. No sé si podría poner la fórmula de la, de la D3. De la D3 fue copia. No, la C3. Bueno, pero no solo hay que copiarla. Hay que comprender qué es lo que se hizo ahí. La columna, aquí en esta, prácticamente estamos multiplicando la columna B por la fila 2. Por eso es que está únicamente en valor absoluto la columna. Y la fila dentro de la fórmula. Miren. Porque hacia donde yo la copie, siempre debe mantener la columna B activa y la fila 2. Sí, es que ahí me había equivocado, no me había fijado que en, en la B, en la B3, le había puesto el signo de dólar antes de la B y después de la B. No había puesto la B. Ajá. Lo tenía fijo todo. Lo tenía todo fijo. Ajá. Ok. Va. Entonces, revise de nuevo la fórmula y cuando ya lo haya corregido. Sí, ya la corregí, ya, ya está. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Mire acá, tengo el 10, pero si yo pongo 4, me va a cambiar el resultado. Igual si aquí pongo 3. Mire. Haga esos cambios. Ok. A las 8 termina. Sí, ahorita. Ya. Un segundo para que terminemos. No, dígale que ya, un minuto y sale, dígale. Este, aquí en la, en la mixta, si uno quiere, solo le borra un signo, el signo de donde uno tiene que ir y no pasa, pasa lo mismo, no hay ningún problema. Sí, no hay. Ajá. Sí, sí. Ok, ya aprendimos ahora, listo, en la sesión 5. Bueno, me lo cuentan mañana y no olvide desarrollar el laboratorio 5, ok. Vamos a dejarlo hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana, ok. Gracias, gracias, cuídense, buenas noches, finalizo para todos, chao. Gracias, marito. Chao. Bueno.